¡Hey! ¡Qué tranza! Estamos otra vez aquí en Madden y seguimos con Face... ¡Ah, no es cierto! Seguimos con el franchise con los Bears y pues nada, ya estamos aquí en la pantalla de carga, bueno, del menú. Perdimos el último partido, recuerden. Perdimos contra Leones, 17-14, mal partido que queríamos. Pero tenemos el play of picture aquí. Y estamos de este lado como segundos. No somos los número uno, los número uno son los Cowboys, pero aquí estamos. Así que pues bueno, no voy a meter ahorita más texto del que ya siempre entra. Vámonos directo con la prensa. Nos preguntan aquí que si tenemos algún miedo sobre el siguiente juego, que vaya a ser, no sé, alguna trampa, no sé. Pero pues no, cero miedo, ¿no? Cero miedo. George Kittle se lo miedo. Y bueno, acabamos de... ¡Ah, ok! ¡Bien! Los Cardinals, ahora todos sus jugadores tienen menos 5 de romper tacleada, menos 5 de play recundit y menos 5 de tacleo para este juego. Eso está muy bien. Hay que ganarle a los Cardinals. Vamos a ver si hay algún jugador que tengamos para negociar. Eh, sí, dijimos que íbamos a negociar con Ifedi, de hecho. Ni siquiera le tenemos que pagar tanto, le voy a dejar así ya como está. ¡Ah, no es cierto! Ya no tenemos dinero, señores. Ya no hay dinero, se me había olvidado. Ya no podemos negociar nada, no tenemos dinero. Estamos vacíos. En bancarrota el equipo está. Eh, bien, vamos entonces con el Weekly Strategy y nos vamos directo al partido. ¿Ok? Va a ser Conner. Pero... ¡Uh, Julio! No sé, no sé. Pasan más de lo que corren, entonces... ¡Ah, no lo sé, señores! Vamos a cubrir pase corto. Digo pase medio y con eso. Ahora que sigue defensivamente. Bueno, nosotros ofensivamente hay que... ¿Ok? Solo han interceptado un balón en toda la campaña. No, pues vamos a pasar. Vamos a ir por Throw It Deep. Me gusta. Me gusta. Bien, ahí está el entrenamiento. Y ahora nos vamos, yo creo que ya directo al partido contra los Cardinals. Así es, vámonos al partido. Bien, pues ya empezamos y empezamos con la ofensiva dentro de las seis. Muy bien. Vamos a ver qué tal nos va a ir en este partidito. Ok, ok, ok. ¡No, no dejó los dos pies! Ok, casi... Casi... Me interceptó. Ok, muy mal trabajo dentro de la zona roja. Tenemos que anotar, no nos podemos ir con tres puntos. Completé dos pases. Y los dos cayeron fuera. No, no, no. Jugamos una fake. Jugaríamos una fake, sí. Ahora vamos a ver si sale nuestro fake. Va a salir nuestra fake. Va a salir nuestra fake. Hicimos una fake a la máquina. Claro que sí. Touchdown. Es visto, no nos vamos a ir sin. Bien, tenemos otra vez el balón. Uy, no puede ser. Ya llegó, no alcanzó. No puede ser. No veo nada. No veo nada. Camino libre. No es cierto. Justin Fields. Jalando. Wow. Vamos a ver a Montgomery. Creo que no es buena idea con JJ White ahí, pero igual voy a correr. Vamos. Ahí estaba el Wip. Nos íbamos a meter. Ok, estamos en solo tres. de árbitro. No puede ser. Nos volvieron a frenar. Está mal la ofensiva, eh. Pero como coach, decido que nos la vamos a jugar. No me está gustando esa defensiva. excluyendo. Pero igual. Pero igual. Igual corremos. Igual. Pasamos. Touchdown. Montgomery. Claro que sí. Bien. 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 Nos está costando anotarles. Pero como ven, el balón se ha mantenido aquí. Así que hay que aprovechar. Esta vez ya no debemos de tardar tanto. Ahora, ahora, ok. Mal. Mal. Dime. No puede ser. Todos lo están agarrando afuera. Todas sus recepciones han sido completas. Pero afuera. Creo que para ti es mal. No es cierto. Uy. Se podrá. Se podrá, señores. Se puede. Se puede. Se puede. Se puede. Claro. Los cardinals. ¿Qué les pasa? Los cardinals. ¿Qué les está pasando? Están inoperantes. O sea, hoy están inoperantes. Ok, completo. Vamos a seguir avanzando. No. Casi. Casi me intercició. Todo mal. Sí. Sí. Ok. No veo nada. Ok, ya. Ocho. Ocho. Y nos metieron ya un touchdown con la conversión. Pero la verdad es que no creo que les alcance. Ya llegó. La leyó perfecto. Cuarta. No puede ser. Ok. Primera vez que tenemos que usar esta defensiva. Y en cuarta. O sea. No habíamos tenido que usarla. Y ahora sí en cuarta. Veo, 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 veo. ¡No lo amo! ¡Cierto! ¡Qué burla! ¡Qué burla! ¡Me fue a caer! Ok, ya notaron. Ok, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? 17, 24, 17. No podemos perder este partido. Ahí está, daño al mundo. Ya. Muy bien. Otro primero de 10. Hay que seguir. Vamos. Vamos a ver. Bien. Momento de acabarnos el reloj. Y si se puede anotar, pues de una vez anotar. Uf. Nada. Ni un hueco. Y Yeye. Ah no. Chandler Jones. Ya se incendió. Bien, cuidado con Chandler. Completo. O'Gemmett. 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 Otra vez. Y tenemos primera y gol. Ya está el partido aquí. Con esto tenemos el partido. Y Justin Fields para el touchdown. Qué buenos bloqueos. Estamos con el touchdown de Justin Fields. Muy bien. Pues bueno, ya tenemos este partido. Así que yo creo que vámonos al siguiente. Bien, pues tenemos conferencia. ¿Qué dije? Tenemos prensa por el partido. No les dije. Pero estamos contra Green Bay. O sea, sí les dije eso. Pero Green Bay está 9-2. O algo así. Ahorita lo vamos a ver. Podemos. Nos están preguntando. Que si podemos volverles a ganar a Green Bay. Y continuar con la racha. Podemos insultar al oponente. O simplemente decir que estamos confiados de nosotros. Yo creo que no es necesario insultarlos. Así que estamos muy bien por nosotros. Vamos a tener más 10. Ah, no, 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 no. Ok, ok. Los Packers van a tener más 10 de break tackle. Play recundit. Y de tacleo para este juego. Ok. Va a ser un juego muy importante. Porque yo creo que aquí se define el liderato de esta división. Quedan varios partidos. Pero estamos jugando muy bien los dos. Ahí está el número 9-2. 1-9-3. Partido importantísimo contra Green Bay. Ya les ganamos una vez. Bien. Vamos a ver cómo vamos a detener a Aaron Rodgers. Ok. Va a estar pesado. Va a estar pesado. Y yo creo que sí vamos a defender pases largos. Eso es lo primordial. Y nosotros cómo vamos a atacar. Yo creo que Counter Blitz va a ser lo que es. Blitz Counter. Bien. Se quedan como está. Y vámonos al entrenamiento. Bien. Pues ahora vamos a ver si hay alguien que podamos mejorar. Sí. Justin Fields lo vamos a mejorar. Algo de Scramble. Ya casi llega a 80 de media a Justin Fields. Está muy bien. Vamos a ver si tenemos algún otro por aquí. Importante. Pues los demás no me interesan mucho. Así que vamos a ponerle automático. Y ahora sí. Vamos con uno de los juegos más importantes. Si no es el más importante de nuestra temporada. Contra Green Bay. Vamos para allá. Que ya en casa de Green Bay en el Lambeau Field vamos a jugar. Importante. Importante. Cabe recalcar y repetir. Ya sé que lo dije mucho pero es muy importante este partido. Pero pues vámonos ya de una vez a ver qué tal está. ¿Ok? Primera serie de ellos avanzaron un poco pero hasta ahí quedaron. Así que es nuestro turno. Es nuestro turno de ganar esto. Lo veo y no lo creo. Lo veo y ya lo veo. ¡Hole Kemet! ¡Ah! ¡Qué bien! No se pudo ir. Pero ¡Hole Kemet! ¿Qué pasa? Acaba de poner a Justin Fields para esa gigante ganancia. Va, va, va. ¡Ah! Solo compró el Bungo Montgomery. Ok. Primero y diez. Ok. ¡Bungo Montgomery! ¡Bungo Montgomery! ¿Qué se mete? ¡Oh! No sé quién fue. Pero ¿cómo fue alcanzarme? Dvd. ¡Ay, no es cierto! ¡No! ¡Qué mal! ¡Fue mi culpa! ¡Fue mi culpa! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? ¡Quiz! ¡Quiz! ¡Oh! ¡Por quiz! ¡No! ¡Qué mal! ¡Qué mal! Por querer extender la jugada. Todo mal. Todo mal. Eso no debió pasar así. Bueno. La defensiva tendrá que hacer. Tu trabajo. Hemos jugado bien contra... ¡Intercepta! ¡Tuvo la intercepción! ¡No puede ser! No puede ser. No puede ser. ¡Ah! ¡Se la quedó! ¡Se la quedó! Levante a Adam. ¿Cómo no? ¡Sí! ¡Khalil Mack! Capturó a Rodgers. Jugada grande defensiva. Jugada grande. ¡No! ¡Vamos! Había una zona ahí. ¿Por qué nadie quise cubrir ahí? Adam Rodgers encendido. No puede ser. 14-0. Estamos 14-0. ¡Qué pedo, güey! No importa. Buena ganancia. ¡Wow! ¡Wow! No tengo palabras. ¡Wow! ¡Chris Godwin! ¡Chris Godwin! ¡Chris Godwin otra vez! ¡Ah! ¡Vamos! No se pudo ir. ¡Qué mal! ¡Qué mal! Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Recibimos. No sé por qué ahora tenemos que regresarla. Es raro que pase esto de que tengamos que regresarla. Pero mira. Vamos a hacer este regreso. Hacemos algo grande. Arrancó como en cuarta. ¡No! Fue una buena ganancia y va a haber castigo de nuestro equipo. No, había sido una buena ganancia. ¡Bien! 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 Bien, primero y diez. ¡Ah, Jaquem Grant! ¡Qué bien! ¡Touchdown! Eso es. Vamos, muy bien. Ok, ok. Ayudarle a la defensiva. ¡Ah, vamos! Sí, cuarta. A patear, a patear. Van a patear. Sí, patearon. Y nosotros anotamos, pero nos van a anotar. Juego rápido, juego rápido. ¡Oh! ¡No puede ser! ¿Dónde fue por el pase? ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí! Le interceptamos a Roger. ¡Ogultry! ¡No! ¿Por qué te caes? ¡Eso, eso! ¡Sí! ¡Sí! ¡Saca más yardas! ¡Ahí está! Su primer tiempo fuera. Otro primero y diez. Y tenemos el partido. ¡Ah, sí! Tenemos el partido en la bolsa. ¡Perfecto! ¡Perfecto! Lo tenemos. Uno de los partidos más importantes. Lo hemos ganado. ¡Perfecto! Y ya regresamos. Estamos aquí. Diez, dos, uno. Nuestro récord. Ya se empieza a quedar Packers. Bueno, de hecho, no. Si perdemos el que sigue y ellos ganan y nos empatan, pero no importa. Eso no va a pasar. Vamos a ganar. Vamos a ganar. Eh, partido que viene. Ya solo dos capítulos y empiezan playoffs, ¿eh? Capítulo que viene, Vikings-Seattle. Y en el que sigue después de ese sería New York Giants. Y, pues, no sé contra quién cerramos. Pero ya estamos a la vuelta de la esquina de playoffs. No sé si llegamos en segundo lugar. Eh, sí. No sé si Cowboys tal vez vaya invicto. No lo sabemos. Pero, bueno. Eh, pues, nada. Yo creo que lo vamos a dejar aquí. Recuerden suscribirse, darle a like y compartir. Recuerden que también tengo mis redes sociales aquí abajito. Para que vayan y me sigan en Facebook, Instagram y en Twitter. Para que, pues, empezamos a crecer. Y yo empiece a subirles más contenido por ahí. Pues, sin nada más que decirles. Nos vemos mañana en el siguiente video. Adiós. 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 Adiós.